... Bueno, pues en este caso, en este curso presencial, lo que se trata es, bueno, ellos han tenido una fase online donde ellos han visto las reglas de juego a su manera, con sus tiempos, marcando sus tiempos, sus necesidades, han hecho un examen, han pasado un cierto corte de nota para poder llegar aquí y poder centrarnos en lo que es la práctica o aplicar esas reglas de juego a la hora de, pues en el campo de juego, por medio de vídeos, de preguntas, de situaciones que se pueden generar, también enfocándoles un poco a lo que ellos van a empezar, que es el fútbol 7 y los niños pequeños, pues hemos trabajado con ellos en diferentes situaciones y dándoles solución. También, además, de resolver dudas que le pudieran surgir a la hora de ver algo que está escrito y que hay que llevarlo a una situación real de juego. Yo estoy aprendiendo una barbaridad. Tenía un montón de dudas cuando empecé, en el sentido de algunos temas relacionados con las reglas de juego y todas las dudas que tenía y que voy teniendo las voy resolviendo porque ya te digo que muy bien, muy bien, porque lo explican todo perfecto. Cualquier duda que te surge puntual en sí ya te la responden, te la saben responder. Pues yo llevo jugando desde muy pequeñita al fútbol y el arbitraje siempre ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención y, aparte, yo creo que debemos fomentar la actividad femenina en el mundo del arbitraje. Este año yo veo que hay muchísima más actividad en el mundo femenino y el arbitraje femenino también está cogiendo más carrerilla. Bueno, sinceramente estamos todos los profes muy contentos. El ambiente es muy bueno, los chavales traen muchas ganas, mucha ilusión, hacen muchas preguntas, son muy curiosos, nos piden muchas preguntas de nuestra experiencia personal y, bueno, la verdad que estamos viendo que vienen además actualizados ya con las reglas y demás, así que muy buen nivel de momento. Gracias.